¿Está grabando? 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 ¿Quieres contarme? ¿Qué pasó el viernes? Porque yo... Al verano. ¿Hola? ¿Cuál es el viernes? Al viernes. Entonces llegué a mi casa y no estaba nieve, no estaba toda la casa limpia. Entonces yo dije, ¡oh! Yo hoy vino en nieve. Mira la hora y dijo, nieve, te vas a encontrar hasta como dos horas. Porque nieve se va a las dos y media y vamos a comer y no puedes comer. Bueno. Entonces yo tupí a mi cuarto y digo, bueno, voy a matar Juan. ¿Y qué está mi cuarto? Y algo así. La cama sentida y toda la roma, no lo puse arriba de la cama. Bueno. Entonces agarré y dije, esas eran todas las cosas que recorté para llegar a la pared. Y digo, sí estaba debajo de la cama. Y digo, nieve. ¡Se parió! O sea. Como sea. ¿Quieres? O sea. ¿Quieres usar la misma cara? ¿El corazón? Yo te quiero. ¿La corto? Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¡Suscríbete al canal!